¡Suscríbete! 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 Y pues sí, como comenta Chan, tiene varios centros recreativos. Aquí podemos ver varios jardines. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el centro de patinaje, la ciclovilla. Por ahí hay unos jardines de meditación y todo, área de ejercicios y todo. Entonces, ya está viniendo mucha gente y ya muchas familias vienen a disfrutar del parque, ¿no? Sí, de hecho, el estacionamiento es amplio, así que no se preocupen por eso. Lo que sí es que es limitado. Es limitado y es importante mencionarles que, pues, por ahora se está haciendo un previo registro que, ojo, no es obligatorio. Nosotros acabamos de entrar sin registro, pero sí se pide un registro porque yo creo que por el límite de personas o de aforo se está solicitando un registro. Entonces, me imagino que hoy tuvimos suerte de que no estaba lleno el estacionamiento o el parque y nos dieron acceso. Pero sí es importante que revisen esa parte del registro que se hace, ¿no? Correcto. De hecho, bueno, hay un horario también, ¿no? A ver, los días. Y, pues, son de martes a domingo. Los lunes creo que no trabajan por... Descansan por mantenimiento. Por cuestiones de mantenimiento. Pero los días que abren de martes a lo que es sábado es en un horario de 7 de la mañana a 9 de la mañana por la mañana y en la tarde de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Y el domingo es de 9 de la mañana a 1.30 del día. Entonces, hay un horario ahí, ¿no? Específico. Para que lo sepan ustedes si no vayan a venir después o antes. Sí, tienen un horario, entre la semana tienen un horario en el que está cerrado, por decir, como dice Chan. Este, como que del mediodía a las 4 de la tarde está cerrado y ya de ahí se abre. Y, pues, vamos a ver qué nos encontramos, ¿no, Chan? Aquí podemos ver el mapa en la entrada. Y, pues, vemos que viene mucha gente a hacer ejercicio, mucha gente con bicicleta, con patines. Gente que nada más viene a caminar, a disfrutar o hacer un picnic, ¿no? Sí, pues, en la descripción del video les vamos a dejar lo que es la ubicación y algunas especificaciones, unas ligas para que ustedes se encuentren en su sitio. Porque también tienen un sitio, todo lo que quieran saber del Parque Cancún. Pero no hay nada mejor como venir a visitar. Que vengan a conocerlo. Así es. Pues, vamos. Pues, vamos, vamos. Y, bueno, amigos, nos encontramos en uno de los espacios recreativos ahora. A nuestras espaldas, pues, podemos ver lo que es el centro como de patinaje o de ruedas. Porque, pues, vemos que pueden entrar tanto como con bicicletas como patines, patinetas. Y siempre recordarles lo mismo que es importante traer todo el equipo de seguridad, ¿no, señor Chan? Sí, porque si no, no los dejan entrar a pesar de que vengan y digan, no, bueno, no nos van a decir nada. No, hay gente aquí que te hace las reglas. Y eso es importante, ¿eh? Así que tómenlo en cuenta. No es una mala inversión. Es algo de seguridad para ustedes y para sus hijos. Inclusive, en la entrada se puede ver, antes de pasar a este circuito, se puede ver, este, que hay una como responsiva de... Exactamente. Una, sí, ¿no? Es como una responsiva donde se te hace saber que, pues, ahora sí que cualquier accidente que no queremos que vaya a suceder, pues, va a responsabilidad de los padres. Así es. No sé, no, no te ríes, mejor trae tu equipo, ¿no? Así es. Pero vamos a seguir dando la vuelta a ver qué vemos por ahí. Sí. Y miren, por si quieren estar aquí, eh, sus niños o ustedes patinando y quieren estar en el casito, ¿no? Aquí también hay una, una palapita, ¿no? Ándale. Que puede armar el, el lunch, el picnic y, pues, en lo que los chavitos están ahí. Bien, amigos, aquí es donde estamos, aquí con esta familia. Aquí es donde empieza la ciclopista. Pues, ahora sí que para lo que son bicicletas profesionales, grandes y todo eso. Y, bueno, los que son, van a competir o tienen alguna competencia, es un buen lugar para entrenar, eh. Al infinito y más allá. Está muy grande la pista, eh. Nada más hay que tener ahí un poco también de cuidado si, si venimos caminando. Porque luego hay quienes vienen a gran velocidad en la bicicleta y, pues, hay que estar, hay que estar atentos, ¿no? Tiene sus elementos, por ahora podemos ver que tiene como que sus conos para delimitar este, el, el carril o el sentido. Así es. Y, pues, vemos bastante, bastante gente, eh. Sí, hay mucha gente. Que viene a aprovecharlo. También vemos muchos monumentos por el camino. Bueno, estatuas, ¿no? Ajá, estatuas. Ahorita les mostramos otra, otra que hay y se repite muchas veces para que, para que vean. Y, pues, seguimos. Vamos, vamos, vamos. Y, bueno, amigos, aquí a nuestras espaldas podemos ver un monumento, bueno, una escultura, más bien. Es un reloj cósmico. Pero, ¿de qué trata esta onda? Sí, pues, bueno, estamos justamente donde estábamos ahorita en lo de la pista de la ciclovía y lo del skate. Está justo a un costado. Y, pues, es este monumento, como les comentábamos, que por todo el camino hay varias, este, figuras y todo. Aquí nos encontramos en este monumento que, pues, es una representación, eh, de un reloj, como dice Chan, reloj cósmico, que representa el, el fin del siglo del, del calendario maya. Sí. Y el inicio de una nueva era. Entonces, por lo que estamos viendo ahorita en la plaquita, dice que todo lo que tiene grabado es, este, una, son varias historias tomadas del libro sagrado maya, del Popol Vuh. Y cada figura tiene una, una representación. Igual, y les dejamos ahorita la imagen. Si no, vénganse al parque de Cancún a conocerlo, para que se lean la historia y se den más, más ideas. Sí, nada, mejor que vengan a que lo estemos contando. Sí, claro. Y bueno, amigos, lo que les mencionábamos hace rato, este era un antiguo basurero. Y aquí podemos ver restos todavía de, de llantas, de partes de plástico y todo eso. Que esta parte todavía se está degradando, pero precisamente en un buen tiempo ya va a estar bien. Y me imagino que va a usar, va a usarse para diferentes cosas, ¿no? Aquí, pues. Sí, amigos, no vayan a, a seguir llenando el basurero, eh. Ándale. No vayan, no vayan a tirar aquí lo que, lo que trae. Sí, aquí va a un, un caminito como la subida que ahí decía Jatín Lite, disculpó la malla. y pues miren este caminito está está lleno como de estructuras o estatuillas acá curiosas puros mira así cuando se está bañando el chan en la regadera cuando está deprimido y pues ahora que venimos caminando y pues ya saben que lo pinte no es lo nuestro tráiganse su agua en porque si está si está pesadito el calor la realidad amigos es que ya nos van a cerrar estamos caminando rápido y aprovechando por hacer todo de hecho en este vídeo creo que no vamos a mencionar la primera sección porque la verdad el parque está gigante y ya en un segundo vídeo les mostramos la parte donde hay este juegos de actividades recreativas etcétera y bien amigos nos encontramos en la entrada de aquí de dos jardines uno se llama el jardín de la evolución que vamos a ir para allá y lo que es el jardín de la meditación que está del lado y bueno derecho si vienes entrando izquierdo si vienes entrando vamos a dar la vuelta no para ver que le voy a hacer una toma aquí 180 para que se dé idea por cierto amigos ahorita que estoy ahorita de camarógrafo y chana más está hablando que sigue abierta la vacante ándale sigue abierta la vacante para camarógrafo que quiera venir a ayudarnos o bien si se quiere integrar también con nosotros y salir en cuadro en cámara no hay problema o no señor chan no no hay problema nada se tiene que cumplir ciertos requisitos exacto estar sabroso como nosotros y en la entrada por ejemplo oculta de palabra 0 carismático y bueno del lado izquierdo como dice señor chan está lo del parque de la evolución y del lado derecho si vas entrando el de la meditación y por lo que vemos ahí vienen ciertas ciertas fechas en lo que es más en años mil años antes de cristo de la humanidad y va a ir mencionando de las fechas de la evolución y del lado del lado derecho pues es también lo que este lado me agrada más mira hinduismo budismo confucionismo para el namasté y mira aquí vemos un jardín planetario que tiene varias cosas que desconocemos de que traten voy a hacer el universo y las estrellas y pues realmente aquí en la sombrita se siente agradable y el aire está agradable por allá está la entrada donde estaban los dos de la evolución y la meditación por ahí es donde está el estacionamiento donde entramos la ciclovía que ya mencionamos y la parte de el skate se ve allá al fondo por ahí también al fondo vemos lo que es el reloj cósmico que decíamos la palapa y la palapa de recreación así es de educación ambiental algo así no me acuerdo bien en el nombre pero pues me imagino que eran cursitos vemos la mente a los vemos que hay ambientes y ahí vemos el quimbomba que dice y bueno amigos acabo de ver algo curioso aquí entre los letreritos que encontramos por el parque así que es acércate señor pero bueno aquí lo que estamos en el jardín de la meditación hay un código qr el cual podemos escanear miren ahorita justamente estaba escaneando y pues bueno el código qr que acabo de escanear por ejemplo te lleva a la información de lo que es el jardín de la meditación entonces por ejemplo aquí te dice te da la información de que cuál es el objetivo de este espacio trae vídeos lo que les contamos de todo esto del budismo el hinduismo por ejemplo puedes entrar a una sección y te da para escuchar un audio y poder ver ver un vídeo yo creo de acerca de lo que estamos grabando pero menos chido el de ellos a la padre que los que también vayan actualizándose y uniendo este tipo de tecnología que vas por el parque y ahora sí que ya con el celular te puedes dar una mejor idea si no encuentras a alguien que te dé información te das una mejor idea de qué es lo que se trata de hecho es en varios puntos que ya vimos varios juegos pero el carlos escena de este por para ver qué onda y ya que no había nadie ándale no nos dio pena no nos querían ser tan ignorantes bueno amigos esta va a ser la parte 1 de nuestro recorrido por el parque cancún porque pues como le mencionamos está muy grande y pues no queremos tampoco aburrirlos en un solo vídeo de una hora por ahí vamos a que sean vídeos cortos no hoy pudimos ver lo que fue la pista de patinaje la ciclovía el monumento de reloj este cósmico por ahí la palapa donde está la secta de mayas y lo que es los jardines de evolución de evolución y de meditación no y pues danos like para seguir haciendo la segunda parte no este contenido no vamos a subir de la segunda parte este vamos a subir otro vídeo porque nos faltó todavía que áreas en el área de recreativa y de como de juegos infantiles y pues está grande también ahí bueno hay algunas que no están abiertas pero pues podemos enfocarlas y todo pero pues ahí se lo vamos a mencionar también sí claro pues déjanos tus comentarios no si ya si ha venido a visitar el parque si sabías o desconocías que existía este parque porque realmente es este puso como nuevo no mucha gente ha escuchado ya le están dando más difusión en redes sociales pero pues este realmente que muchos lo conozcamos todavía sobre todo porque está a las afueras de cancún y no mucha gente pasa digamos por un por acá la neta es para la gente que tiene auto planeta está lejos en transporte también podría llegar pero se complica un poco con las reparaciones que hay ahorita en la ciudad también se complica y pues que más compartan suscríbanse denle like sus comentarios no es importante no han llegado a los 100 suscriptores y no puedo correr ese maratón de cinco kilómetros si no llegamos a los 100 suscriptores entonces pues si sus comentarios son muy importantes déjenos ahí que si conocen que nos faltó ver no así es pues algo más pues nada más agradecerle su tiempo y nos vamos a dar un quiebra cabrita tomamos una agüita porque como decía carlos hay mucho mucho calor otro día venimos menos más temprano hasta la próxima amigos